Hello, hello, Miss Vicky Lover. Como pueden ver, aquí esta pechugona ya está bien bañadita, ya casi está seca. Aquí arriba están los videos de donde los estamos bañando, cómo limpiamos la jaula y pues todo lo que les estuve explicando o compartiendo. No les estoy recomendando, les estaba compartiendo cómo nosotros limpiamos la jaula y cómo la mantenemos limpia para que Vicky no se nos enferme y no esté ella malita. Ya saben que es bien importante limpiarle su jaula todos los días. Mírala, mira ese color de esas plumas, toda brillosita. Mírala, ahí la patita todavía está mojada. Y Jaco también está aquí afuera porque Jaquito también se bañó. Aquí está Jaco. Vicky, diles hola. Hello, hello, hello. Vicky, hello. Así ponen. Así tengo a Jaco. En el canal de Jaco también hay videítos de este día donde estos chicos estuvieron aquí portándose muy bien, bañándose. Hello, hello. Si eres nuevo en este canal, pues te doy la bienvenida. Te invito a que te suscribas, que actives la campanita para que no te pierdas las notificaciones de siempre que subimos un video. Y en este canal encontrarás videítos de cómo nosotros cuidamos a Vicky, cómo la alimentamos. Y aquí está Vicky con mucho miedo porque a Vicky le da miedo los aviones. Y ustedes se pueden escuchar y está pasando un avión y a ella le da miedo. Vicky, diles hola. Vicky, diles hola. Vicky, diles hola. Vicky, diles hola. Hola. Bueno, este va a ser un video bien cortito, mi gente. Pero les quería mostrar que la pechugona ya se bañó y está bien limpiecita. Y por supuesto que también yaquito. Pero si quieres ver a Jaco, pásate el canal de él. ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? ¿Quieres llorar o quieres reír? ¿Quieres llorar o quieres reír? Vicky, diles hola. Bye. Bye.